Encuentran cuerpo adulto mayor sin vida en zona rural de Ceilán, Bugalagran. Capturado hombre que abusó de niña de 13 años y se grabó con el celular mientras lo hacía. En Roldanillo lideran firmatón para que aprueben ley de cuidadores de personas en situación de discapacidad. Marco Arbeláez definió gerente de campaña y reitera que irá hasta el 27 de octubre. Partido Liberal entregó coaval a la candidata a la gobernación, Clara Luz Roldán. En deportes, el boxeo, una de las principales cartas de los turueños en los juegos departamentales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias. Iniciamos con información judicial. Pues el cuerpo de un hombre sin vida fue hallado en zona rural de Ceilán, Bugalagrande, distante a 30 minutos del casco urbano en el sector de la vereda San Isidro Alto. Personal del CTI realizó una inspección al cadáver de Ángel María Ricardo, de 64 años, que presenta heridas a la altura de la espalda, tórax y brazo izquierdo, ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades. Un aberrante caso de abuso sexual se registró en Tuluá. Se trata de un hombre quien accedió por la fuerza a una niña de nacionalidad venezolana y se grabó con un celular cometiendo la violación. La policía capturó en las últimas horas a un hombre de 31 años que mediante la utilización de la fuerza a la intimidación con arma blanca accede a una niña de 13 años de edad y de nacionalidad venezolana. En el procedimiento le fue incautada la arma blanca y el equipo celular donde se grabó cometiendo el hecho, así como material pornográfico. En audiencia se escretó la legalidad de la captura y se dictó un medio de aseguramiento en centro carcelario. El personero de Tuluá Rubén Darío Benítez visitó la zona montañosa de Tuluá para inscribir a las familias que serán beneficiadas con subsidios por parte del Estado y de paso conocer algunas problemáticas. En un recorrido personalizado, el personero de Tuluá hizo la tarea de notificar e invitar a las familias campesinas que posean los requisitos para el subsidio a inscribirse. Tuluá fue beneficiado con 240 familias que se van a seleccionar en estos cuatro corregimientos. Lo faltaba por socializar el programa en Barragán porque el 30 de julio vendrán de Prosperidad Social de la Presidencia, de la Alcaldía y con la personería para inscribir las familias víctimas del conflicto que han sido afectadas por la guerra en esta zona rural y deben de cumplir unos requisitos, que sean víctimas, que tengan tierra, que estén en un proceso de retorno o reubicación para que sean beneficiarias de un programa de la Presidencia de la República con unos subsidios para mejoramiento de vivienda, para huertas caseras, para proyectos productivos y también para unos proyectos comunitarios. En su recorrido llegó al corregimiento de Santa Lucía para conocer además varias problemáticas en ese sector. En el corregimiento de Santa Lucía estuvimos reunidos con la comunidad, la Junta de Acción Comunal, del Acueducto y también del Comité de las Fiestas para conciliar y tratar de dirimir diferencias que se han presentado entre ellos por autoridades y por competencias, saber hasta dónde llega la Junta de Acción Comunal, saber hasta dónde llega el Comité de Fiestas. El problema entre la comunidad y solamente puede solucionar problemas si la gente acude voluntariamente ante ellos. Y también hablando con los establecimientos de comercio, los propietarios, para que respeten el horario de cierre de los establecimientos que deben ser hasta las 12 de la noche. Y también se planteó una propuesta muy interesante para los menores. Los menores campesinos trabajan desde muy corta edad y ellos su única división en el fin de semana es jugar billar o venir a tomarse una cerveza. Entonces han propuesto unas rumbas sanas para los jóvenes acá en Santa Lucía y de esa manera evitar que ejército, que policía vengan a cerrar los negocios y a imponerles sanciones a los dueños de los establecimientos. Entonces son temas de convivencia, haciendo la presencia del Estado, haciendo la presencia de la personería, para evitar conflictos y que haya una mejor convivencia en un territorio que en su pasado fue muy afectado por el conflicto armado. El funcionario espera regresar a visitar la comunidad campesina para seguir escuchando sus problemáticas. Vamos con la sección en salud del doctor Jacobo Pérez. Hola amigos y amigas de CNC. Hoy vamos a continuar con el tema de la cirugía del cuello y pues dentro de ella el tema más importante es el cáncer de tiroides. ¿Es cierto que al operar en la tiroides se acaba la voz? Esto es un mito muy antiguo de la época pues de inicio de la cirugía donde sí eran frecuentes este tipo de lesiones. Actualmente con el instrumental que nosotros contamos y con las técnicas que utilizamos es absolutamente raro que alguien a consecuencia de una cirugía de tiroides tenga algún problema con su voz. Y entre otras preguntas, ¿dónde puedo consultar si tengo cáncer de cuello? Para quienes tengan algún problema en el cuello y deseen consultarme pueden llamar a mi consultorio al 224-5635 o al celular 315-224-5635. ¿En quiénes es más frecuente el cáncer de tiroides? ¿En hombres, mujeres, niños? El cáncer de tiroides es mucho más frecuente en la población femenina por un lado y en mujeres jóvenes, mujeres entre los 25 y 40 años a diferencia de otros cánceres. Sin embargo, el cáncer de tiroides puede aparecer en otras edades. Le sigue en frecuencia obviamente la edad más adulta a partir de los 40 años y a cualquier edad. Y para finalizar mis preguntas, quiero saber si el cáncer de cuello y la operación duele mucho. Esta es otra pregunta frecuente por el temor que todos le tenemos a la cirugía. La cirugía del cuello, a diferencia de la cirugía de otras partes del cuerpo, como el abdomen, es una cirugía muy poco dolorosa y el curso posoperatorio es muy corto, muy benigno. Muchas son ambulatorias y las que requieren hospitalización son hospitalizaciones supremamente cortas. En general, la recuperación es muy rápida. Muchas gracias, doctor Jacobo Pérez. Y recuerden, televidentes, que es mejor consultar a tiempo que dejar avanzar la enfermedad. Es momento de ir a una primera pausa comercial. Al regreso, más información en CNS Noticias. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón. Y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de cuarenta y un países compitiendo en treinta disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle veinte veintiuno. El mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, veinticuatro horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de siete de la mañana a cinco de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono dos treinta y uno setenta y siete setenta y siete o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos veinte años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar. Con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia que crece de la Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera? Cámara de Comercio de Tuluá, por una región, en una sola dirección. Continuamos con las noticias. El reconocido dirigente político conservador Hugo Martínez fue presentado oficialmente como el gerente de campaña de Marco Arbeláez. Hugo Martínez llega a direccionar la campaña de Marco Arbeláez para fortalecer las estrategias que le permitan llegar al primer cargo del municipio. Porque creo en Marco, creo en su proyecto, creo que es un proyecto de vida, un proyecto de inclusión social. Estoy cansado ya de apoyar candidaturas que no han dado un resultado positivo. Hombre, yo empecé a hacer política hace unos 20 años y en esos 20 años nunca he sentido esa unión con un candidato, esa tranquilidad, esa transparencia, esa honestidad. Creo que es el mejor candidato y estoy totalmente seguro que vamos a llegar a un buen puerto. El dirigente político conservador tiene su propia opinión sobre la decisión que tomaron directivas del partido de avalar otro candidato. Es que el partido conservador ha sido mal manejado. Hay más partido que dirigentes. El partido conservador bien es sabido que hubo un dirigente a nivel departamental que vino y lo manoseó, lo cuadró a su amaño, a su antojo. Desde ese momento perdió credibilidad el partido conservador en Tuluá. Como gerente de campaña espera desarrollar nuevos procesos y unir a varios conservadores que aún no se han decidido. La campaña va direccionada hacia todos los polos de Tuluá. Vamos a hacer una campaña abierta, una campaña participativa, una campaña donde todo el mundo tenga entrada, donde todo se dé por consenso, por participación, por unidad. Es posible, es posible. Yo tengo amigos conservadores y están, pues obviamente hoy en este momento no se pueden dar nombres por razones lógicas, pero hay muchos amigos que nos van a colaborar conservadores en la campaña. Hugo Martínez, el hombre que direccionará la campaña a la alcaldía de Marco Arbeláez. Por parte del precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez, la llegada de Hugo Martínez como gerente de campaña es una forma de reafirmar que su aspiración es firme y que irá hasta el final, el 27 de octubre, sin negociar con ningún otro candidato. La trayectoria de Hugo Martínez le dio confianza a Marco Arbeláez para nombrarlo como gerente de campaña. Feliz y orgulloso de recibir hoy el acompañamiento de Hugo Martínez, que ha sido una persona que se ha caracterizado en nuestro municipio por ejercer el liderazgo. Viene del Partido Conservador, ha sido presidente del Partido Conservador, ha sido una persona que ha participado en diferentes eventos políticos, pero lo más importante de todo es que ha sido una persona intachable en el ejercicio de la política. Es una persona que para mí es prenda de garantía, porque así como nuestro equipo de trabajo puede salir con la conciencia tranquila y puedo salir yo con las manos limpias a decir que no tengo investigaciones, nunca ha sido investigado, nunca ha sido recibido de ningún tipo de sanción. Y eso me enorgullece mucho porque demostramos cada día que vamos avanzando que este proceso, este camino que elegimos de hacer político de una manera honesta, decente y transparente, está arrojándole sus frutos, porque cada día ha empezado a manifestar el interés de diferentes personas y organizaciones políticas. Hugo entra a ser parte de nuestro equipo, que por encima del resultado electoral que haya obtenido hace cuatro años cuando fue candidato al Consejo, entra a ser parte de nuestro equipo a compartir su experiencia, su conocimiento y llega como gerente de campaña para acompañarnos durante todo este proceso, en todo este camino, estos tres meses y medio que nos quedan de campaña para poder sacarla adelante y no solamente ganar una elección, sino que gane nuestro municipio. Por otro lado, Marco aseguró que el aval por el Partido Verde está casi definido. Así como Hugo hoy llega a respaldar nuestro proceso, hemos encontrado un eco muy importante ante las directivas de la Alianza Verde, hemos encontrado un eco muy grande con varios de sus militantes, donde el partido hace unos días, mediante un consenso con la dirección municipal, hicieron una evaluación, citaron los precandidatos a la alcaldía y tomaron la decisión, en su gran mayoría, de definir que el candidato a la alcaldía de Tuluá por la Alianza Verde debería ser Marco Arbeláez. Y eso me tiene muy contento. Trascendió a una dirección departamental, donde la dirección municipal recomienda, la departamental vuelve y ratifica, que les parece muy buena mi hoja de vida y que consideran que la manera en cómo hacemos políticas se identifica claramente con los principios del partido y que nos va a llevar a que este proceso pueda ser exitoso y seguimos sumando fuerzas. Hemos venido en diálogos con otras organizaciones y bueno, creo que en el transcurso de estas dos semanas que quedan de precandidaturas, porque el 27 de julio se cierran las inscripciones de candidatos, nos va a permitir a que se hayan forjado las diferentes alianzas para trabajar por Tuluá. Con gerente de campaña a bordo, Marco reitera que permanecerá firme su aspiración en la alcaldía hasta el 27 de octubre. Claro, por supuesto, porque cada día que estoy en la calle siempre juega lo mismo, porque como hemos vivido en un momento político, en una historia política en la que las personas están enseñadas a que se hagan negocios con la política, que se hagan acuerdos por de abajo en la mesa y al final terminan los ciudadanos simplemente haciendo parte de un juego. Yo les digo hoy, y les ratifico, que nuestro proceso político no tiene precio. Nuestra campaña política se hace bajo los principios y los ideales de sacar adelante el futuro de todos los que aquí vivimos, de todo lo que compone este territorio. Que estamos consolidando una nueva fuerza política no solo en Tuluá, sino en el departamento, porque vamos a cambiar las costumbres políticas, vamos a devolverle la confianza a los tulueños y a la gente que vive en el centro del departamento, porque hoy para Tuluá y el centro del Valle empieza una nueva historia. Estamos trabajando convencidos e invitando a la ciudadanía que participe en los procesos de ciudad, porque este momento político en el que estamos, hoy, desde esta semana hasta el próximo domingo, están habilitadas las inscripciones de cédulas para que vamos a los puestos de votación, que no se nos quede ningún tulueño honesto y decente sin votar ese día. Marco aspira a que lleguen más alianzas de otros partidos para fortalecerse aún más. Hemos venido avanzando unos diálogos muy contentos porque algunos militantes, incluso del Centro Democrático, han manifestado el interés de venir a respaldar nuestro proceso. Asimismo, he venido a unos diálogos con la Convergencia, donde se está uniendo el Polo, la UP de Colombia Humana, para sacar adelante iniciativas de desarrollo, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Y a raíz de que nuestra preocupación tiene un enfoque encaminado a mejorar las condiciones económicas de todos los que vivimos y el sector agropecuario entra a ser un elemento fundamental, eso nos ha llevado a que diferentes sectores políticos independientes, autónomos y que solo quieren un mejor futuro, se interesen en nuestra campaña. Con esta firme convicción, Marco Orbeláez da un paso adelante en su camino hacia la Alcaldía de Tuluá. El señor Huber Ortiz, de 60 años, se encuentra desaparecido desde las 5 de la tarde de este martes 9 de julio en el municipio de San Pedro. Ojos en todas partes. Esta es la campaña con la que se busca prevenir en los centros turísticos la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esa campaña es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo a eso, la Policía de Turismo difunde la campaña nominada numeral Ojos en todas partes a los establecimientos prestadores de turismo, los cuales son los hoteles, agencias de viajes. Con esta campaña, la Policía de Turismo busca la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el Valle del Cauca. Las entidades comerciales dedicadas al sector turístico están obligadas a denunciar cualquier actividad sospechosa que se presente. De acuerdo a la estadística, no se han conocido delitos relacionados en los hoteles o agencias de viajes. Por eso es mejor prevenir a tiempo y no lamentar después. Personal de cadenas hoteleras e incluso usuarios puede dar a conocer los casos. Una línea gratuita que es 141 del ICBF. De acuerdo a cualquier hecho que se conozca relacionado con alguna explotación sexual de niños, pueden denunciarlo hasta la línea 141. La Policía de Turismo hace un trabajo especial articulado con Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y hacen difusión de la campaña numeral Ojos en Todas Partes, en los sitios turísticos de Tuluá. La siguiente información es para los establecimientos comerciales dedicados al sector gastronómico, pues al no tener documentos en regla puede traer para su empresa grandes sanciones. La Policía de Turismo realiza controles de intervención en los establecimientos prestadores gastronómicos, trabajo realizado con la Secretaría de Salud. De acuerdo a la ley 1801, artículo 87, donde todo establecimiento debe tener unos requisitos para desarrollar actividad. Se han visitado 10 establecimientos en Tuluá sensibilizándolos sobre la higiene en cada uno de los lugares, sin embargo los usuarios que no se sientan satisfechos con el servicio pueden presentar la debida inconformidad. Con la Secretaría de Salud están siempre prestos a hacer estas, a recesionar estas quejas por parte de alguna persona que no se siente conforme al servicio, se pueden acercar a la Secretaría de Salud. Vamos a una pausa comercial, al regreso espere los deportes en CDNS Noticias. ¡Gracias! Almacen Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacen Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 2509-73, celular 316-9868-44. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos. Dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. La UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio 15 del 2019 para las siguientes carreras. Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agropecuaria, Tecnología en Agropecuaria Ambiental, Tecnología en Logística Empresarial, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, Con énfasis en Inglés y Licenciatura en Ciencias Sociales. Inscripciones en nuestra página web www.useba.edu.co UCEBA, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA, una institución para llevar en el corazón. Buenos días, vengo a reclamar mi chance. Buenos días, caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507. Y Chontico, ¿ah? ¿Ah? El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. ¡Ah! Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Regresamos con los deportes. Todo está listo para los juegos departamentales que se llevarán a cabo en la subsede de la ciudad de Palmira. Los atletas tulueños se prepararon para estas justas donde lo darán todo. Con la meta clara en alcanzar el lugar más alto del podio, los jóvenes de la categoría sub-18 trabajan sin descanso. Vamos en la categoría sub-18 juegos departamentales. Tuluá lleva seis deportistas y en los seis deportistas buscamos obtener mínimo dos medallas de oro. Y hay paradas, mucha ganancia, pero creemos que los seis que vamos a llevar todos van a alquilir su medalla y especialmente el oro. Buscamos el oro de todas maneras, respetando a nuestros rivales, a nuestros entrenadores, pero queremos bañarnos en oro. A pesar de tener dificultades para entrenar a los deportistas, el monitor Luis Eduardo Arevalo se las ingenia para mantener la fe intacta y conseguir medallas para el corazón del valle. Bueno, difícil, los escenarios no los tengo adecuados para fortalecer una técnica, lo cual es una dificultad que tengo y una dificultad para los deportistas. Pero sin mirar todo eso, pues le ponemos las ganas y el deseo de salir adelante y trabajamos aquí en el Estadio 12 de Octubre. No hay pista, pero tratamos de que volver pista a ese camino. Quedamos sin a dónde practicarlo. Tenemos la universidad, también cuesta con dificultades, no tiene las formas técnicas y está llevada por la maleza y muchas dificultades. Pero no le hacemos caso a eso, sino el deseo de ser campeones y los jóvenes creo que lo han analizado y lo han entendido y trabajamos con ese deseo. Juan Sebastián es uno de los atletas que se prepara para esta competencia y que espera conseguir el triunfo para Tuluá. Difícil, desde hace dos años me vengo preparando para estos juegos para poder darle la medalla a Tuluá. Ha sido muchos kilómetros, velocidad, pesas, junto a mis compañeros cuando me jalan, me dan una motivación muy grande para poder dar la medalla de oro en el último remate. Una de las promesas del atletismo vallecaucano es la joven Laura Melisa Inestrosa, con grandes virtudes y experiencia en competencias pasadas. Pues gracias a Dios soy campeona departamental, he ido a nacionales, me he traído la medalla de bronce, tengo buenas marcas. La última vez que participé fue mi mejor marca este año, 11.33. Entonces, y tal vez hoy con el trabajo que el profesor ha hecho con nosotros, entonces esa sería una de mis virtudes. Los zulueños están invitados para que no se pierdan estos juegos departamentales y se motiven en practicar algún deporte. Claro que sí, estos juegos departamentales son muy especiales, pues son en Buenaventura. En la sede de Palmira y Cali, entonces quiero invitarlos a todos a que se motiven, por cualquier deporte no tiene que ser precisamente ese, pero a que se motiven, a que salgan de la casa, entrenen cualquier cosa, a que le metan muchas ganas. El atletismo es uno de los deportes más exigentes a nivel mundial y es por esto que su preparación es más compleja y requiere más tiempo y sitios adecuados. El experimentado maestro de boxeo, Juan Bautista Velázquez, confía en la nueva generación que se la jugará toda en Buenaventura. 11 deportistas se la jugarán en la ciudad portuaria para traer oro al centro del valle. Una preparación a partir del mes de enero, los muchachos han respondido a los entrenamientos, los intercambios y todo, nos ha ido muy bien. Ahorita pues ya nos llega la hora, el jueves salimos para Buenaventura, a las competencias de juegos departamentales. Esperamos que nuestra estadía ya y nuestra competencia sea un éxito. El reconocido maestro de cabello blanco brinda su experiencia a los jóvenes que comienzan el camino bocístico. Hay unos nuevos, hay unos novatos, hay otros que ya son fogueados y ya tienen una experiencia. Creo que la preparación que hemos hecho es muy buena y esperamos, como te digo, que respondan a ese trabajo que se ha hecho y la idea es darle medalla a Tuluá. Los deportistas que realizan su primer debut deberán sacar la casta y demostrar de qué están hechos y los experimentados dejar claro quiénes son y quién manda la parada en el boxeo departamental. Sí, no, ya llevo muchos años en esto y no, como digo, la idea con ellos es que cuando estén en el ring, hagan lo que uno les ha enseñado y lo que uno ha trabajado también. Esperamos que correspondan a ese trabajo y pongamos la bandera de Tuluá en alto y los colores y esperamos, como te digo, traer triunfos aquí al pueblito. El boxeo femenino en las justas departamentales 2019 también tiene representación tulueña. Gina Caterine en la jornada bocística en la versión número 64 de la Feria de Tuluá salió vencedora. La boxeadora espera repetir el triunfo. La única mujer que voy a ir para los Juegos Departamentales pues a la vez es una emoción porque yo sé que voy a ganar, que voy a ir con todas y es una gran emoción y el resto son los muchachos y ellos me motivan. Aunque la boxeadora no subestima a sus rivales, el tamaño no la asusta. Muy duro el físico, guantear todos los días con los altos ha sido muy fuerte, pero sabemos que vamos a ir a ganar. La boxeadora tulueña se alista para definir todo en el ring y sueña con ser la mejor en un mundial. Cali o Palmira pueden ser fuertes porque son bastante altas, son más grandes que yo, pero no importa. Ahí vamos a ver, si Dios quiere vamos a ganar y sé que sí lo vamos a lograr gracias al profesor porque nos está tocando muy duro. En los doceados Juegos Departamentales 2019 Valos Manos realizará su debut representando a Tuluá. Sus jugadoras están preparadas para asumir el reto. La meta es llevar a Tuluá al podio y salir victoriosas. Las siete jugadoras de esta disciplina entrenaron arduamente para lograrlo planeado. Hemos entrenado con mucha dedicación y esfuerzo para poder representar a Tuluá y dejar el municipio en alto. Tuluá se verá enfrentado a otros municipios que tienen experiencia en este tipo de deporte, pero nada que asuste a las tulueñas. Nuestro entrenamiento consiste mucho en la parte de defensa, nuestra parte técnica, en cualquier forma nuestro aspecto físico es muy importante. El compañerismo, la comunicación y apoyo son las fortalezas que llevan las jugadoras del balonmano para vencer en estas justas departamentales. En si ellos han quedado en muy buenos rangos en los otros juegos como departamentales, los Súperate, entonces nuestros complicantes son fuertes. Uno de ellos es Buenaventura, Cali, Jumbo, Palmira, Praera. En la ciudad de Pereira se realizará un intercambio de béisbol y la selección sub-14 de Tuluá está a la expectativa de asistir a estos juegos. El profesor de béisbol, Moisés Mendoza, hace un arduo trabajo con los jóvenes que se preparan para el intercambio del próximo 13 de julio. Todos los chicos de 14 años, los que están ahora mismo entrenando ahí, para ir a ese intercambio que nos sirve de preparación para mejorar el béisbol de la ciudad de Tuluá. El equipo de béisbol espera contar con el apoyo de la comunidad tulueña para transportarse hasta la ciudad de Pereira. Bueno, sí, estamos buscando los recursos porque el problema en estos momentos es de recursos económicos para el transporte. Solamente el transporte porque allá nos dan la alimentación. Y sí, el transporte estamos buscando con los papás, los amigos que quieran colaborar, un chico de estos, de los que no tienen, para completar el pasaje para viajar a la ciudad de Pereira el sábado 13 de este mes. Los amantes de este deporte y las personas que quieran contribuir con el equipo, se pueden dirigir a la cancha de béisbol y hablar directamente con el entrenador Moisés Mendoza. Hasta aquí los deportes, vamos a una pausa comercial, al regreso más información. Somos un valle de oro puro, forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran. Cali, Buga, Jamundí, Palmira, Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países, compitiendo en 30 disciplinas. En los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, el mundo nos conocerá. Gobernación del Valle del Cauca. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. Doscientos noventa locales en el primer nivel, sesenta y seis locales en el segundo nivel. Ciento cinco parqueaderos para vehículos, doscientos veinte parqueaderos para motocicletas, molde comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Roa Enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Mahaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Bueno, bonito y barato, Surtitex tiene su ropa. En Surtitex Zuluá, medias, camisillas, batolas, camibusos, pantalones, sudaderas. Surtitex Zuluá, en la calle Sarmiento número 2463. Y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex tiene su ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. El Partido Liberal entregó el coaval a Clara Luz Roldán en su aspiración por ser gobernadora del Valle del Cauca. Para nosotros es muy importante la entrega de este aval a Clara Luz, porque ella tiene todas las capacidades, la preparación, la inteligencia para ser una buena gobernante del Valle. Y el partido, muy mayoritariamente, ha estado rodeando el que hagamos esta coalición, el que la poníamos a ella. Y nosotros esperamos que vamos a tener un buen entendimiento y que vamos a trabajar juntos muy bien. Muchas gracias. Para mí es un honor hoy recibir el aval del Partido Liberal, porque son una fuerza muy importante en el Valle del Cauca, pero además porque coincidimos programáticamente en muchísimos temas. Primero que todo, la paz, presidente. Ese es un tema que seguiremos defendiendo, que seguirá siendo nuestra consigna y seguiremos trabajando, sobre todo, nuestra lucha social por las clases menos favorecidas. Salvo que nos une a los liberales, que me une muchísimo a ellos y además porque yo nací políticamente en el Partido Liberal. La Contraloría General de la Nación se suma al Plan de Transparencia para las Elecciones Territoriales 2019. Viene trabajando fuertemente en eso. Se llevó a cabo la presentación del Plan de Transparencia y Seguridad para las próximas elecciones territoriales 2019, pues el gobierno sigue presentándose inquieto ante su realización. Al respecto, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba dijo que no se debe permitir que algunas campañas electorales usen dineros que tienen otros fines. De las regalías, que son 30 billones de pesos en esta bianualidad, son alrededor de 15 mil proyectos que se vienen ejecutando y más de 66 mil, óiganlo bien, 66 mil contratos no terminen en los bolsillos efectivamente de algunas campañas territoriales. El presidente de la República, Iván Duque, también habló en este evento repudiando la elección de candidatos por preferencia. Que no haya funcionarios públicos ejerciendo sus tareas al servicio de candidaturas o también por debajo de la mesa tratando de incidir en la contratación para que por esa vía se favorezca a quienes son soterradamente los candidatos de su predilección. Se espera que con la cooperación y articulación de las entidades de control se garantice el apoyo mutuo para enfrentar el delito electoral. Con hilos de optimismo, las bordadoras del Norte del Valle crecen en su visión como empresarias. 750 mujeres tejedoras y bordadoras que se agruparon en 18 asociaciones en el Norte del Valle ven como la cultura del bordado que nació en sus hogares se convirtió en un proyecto emprendedor con reconocimiento nacional. La gobernadora Dilian Francisca Toro las respaldó en esta iniciativa en la que ya se ven los frutos. Gracias a la gobernadora hemos tenido el apoyo de nuestras máquinas que las están viendo en este momento alrededor. Son máquinas que nos llegaron de un proyecto que se pasó en el 2016 y nos lo otorgaron por medio de la Secretaría de la Mujer. Estas artistas del bordado del Norte del Valle hablan con orgullo de sus creaciones. El del chal que lleva diferentes puntadas, la una es palote, cadeneta y palo alto. Está elaborada en hilos de perla porque es más suave y no pesa tanto. Aquí estoy bordando unos chuntaduros, pues la puntada que yo estoy empleando aquí es la puntada mordida con cadeneta. Estoy haciendo una falda. El trabajo y la creatividad de sus laboriosas manos han sido reconocidas en importantes ferias nacionales e internacionales. En ese momento contamos con 18 asociaciones del Norte del Valle del Cauca, donde nos agremiamos y contamos con el gran apoyo de la gobernación, donde hemos ido a diferentes ferias como ha sido Cali, Espocho, Colombia Moda, Ferias Internacionales en Miami y hemos surgido poco a poco. A través del programa Valle In, de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, estas bordadoras han recibido capacitación para realizar planes de negocios y surgir como mujeres emprendedoras. El boxeo femenino en las justas departamentales 2019 también tiene representación tulueña. Primero, al país le consta que le hemos dado todas las garantías, le hemos dado todas las garantías de seguridad que necesitaba. Hemos sido absolutamente respetuosos de todas las decisiones que había tomado la justicia. Luego, no hay ninguna posibilidad de que Jesús Santrich ni ninguno otro de los combatientes justifiquen su no presencia en alguna debilidad por parte de las actuaciones del gobierno que han sido unívocas, han sido siempre en la misma dirección, han sido contundentes. Es evidente que se trata de una circunstancia absolutamente individual de él. Es evidente que no se trata de ninguna condición que pueda ser extendida a ninguno otro de los excombatientes. El resto de los excombatientes están dentro de su proceso, están acudiendo a la justicia, están respondiéndole a sus víctimas, están dentro de sus procesos de reincorporación. Luego, las circunstancias que él pueda haber tenido para estar huyendo de la justicia, pues solamente la te dañen a él. Nosotros estamos esperando que ocurran muchas cosas. En un sentido, esperamos que se analice y que se inicie el proceso de la silla vacía, que miren, dadas las condiciones del delito que está involucrado, qué consecuencia tendría esto respecto de la representación y que exista una claridad. En segundo lugar, estamos pendientes de ver si ante la JEP sí concurre. Ya tiene una citación a la JEP y si no concurre ante la JEP, estaríamos esperando que se le inicie un proceso de incumplimiento y que definitivamente la JEP nos dé el ejemplo de sacarlo de la JEP, no solamente de poner una orden de captura. Ante la Corte Suprema de Justicia, pues ellos están analizando lo que yo creo que procedería para darle confianza y tranquilidad al país sobre la contundencia de la justicia. Ante la evidencia de lo muy complejo que esto es, es que le dicten una orden de captura para que los organismos del gobierno y los organismos de policía judicial puedan perseguirlo y obviamente que se le inicie el proceso por los delitos con posterioridad a la firma del acuerdo en ausencia. Digamos, para poder dar las órdenes de Interpol se tienen que ir cumpliendo unos protocolos, pero obviamente en la medida en que se tuviera o se confirmara la evidencia de que él está por fuera del país, eso está dentro de las alternativas. Digamos, las garantías de seguridad estaban tan dadas que él prácticamente, digamos, él estaba en un ETCR, estaba en la policía, estaba protegido por la UNP, él voluntariamente abandonó su esquema de seguridad. Recordemos que durante todo este tiempo no ha habido ni un solo persona que haya resultado o herida o muerta cuando tienen protección de la UNP y que la protección de la UNP que le damos a los excombatientes es coordinada por excombatientes. Digamos, la mesa técnica que yo presido, en donde hacemos el análisis de las medidas de seguridad que se necesitan para los excombatientes, es con excombatientes FACA. Vamos a una pausa comercial, al regreso más información en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día, voy a comprar la lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte, y voy para el premio a los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar, así que va, vamos a que, vamos a gozar. Vamos a ganar como te gusta, con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 2240536 y 2258181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Mi decisión es liderar esta ciudad. La ciudad de todos, dándole continuidad al proceso de transformación que hoy se vive. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Continuamos con más información. El cantante de género urbano Yale se atrevió a realizar la versión en español de una de las canciones del reconocido exponente del reggae jamaiquino, Shaggy. CNC Noticias lo encontró y se confesó en un termómetro. Por estos días el cantante de reggaetón Yale es tendencia en redes sociales, el lente de CNC lo encontró y le sacó la verdad verdadera y absoluta, los secretos del artista. Empecemos. ¿Qué te gusta de ti mismo? Los ojos. ¿Qué rechazo ha tenido en el amor? Una vez una chica molteó la cara cuando le iba a dar un beso delante de todos mis amigos. ¿Qué no perdona Yale? Las mentiras. Este hombre se ve que no perdona ni media, por más piadosa que sea la mentira. ¿Le gusta tomar la iniciativa? Sí, también es bueno que la tomen, pero sí me gusta. ¿Qué locura ha hecho por amor? Disfrazarme de superhéroe para hacer reír a una novia. ¿Tiene su lado tierno lo que hace cuando está enamorado? ¿Cuál es el chisme que más le inventan? Me reservo. ¿Por qué tan reservado? ¿Qué esconderá? ¿Ha sido infiel? Pues, infiel como tal, sí. ¿En qué parte del cuerpo se fija primero? El rostro. ¿Qué lleva puesto cuando va a dormir? Solo una pantaloneta y ya. ¿Lo más embarazoso que han descubierto sus padres? Mis papás, que no, nada. La verdad, nada. ¿Yale siempre se porta bien en casa, pero por fuera hace las maldades? ¿Prefiere luz encendida o apagada? ¿Encendida? ¿Duro o suave? Empezar suave y terminar duro. ¿Agua fría para Yale? Que corran los bomberos. El talentoso tulueño hace poco en sus redes sociales compartió el material que está promocionando. Bueno, ahorita estamos promocionando la canción Vámonos. Es una versión Spanish de la canción It Was In Me, del artista Chaggy. La verdad, hemos tenido muy buen acogimiento de la gente. Hay mucha gente apoyando y compartiendo. Ha gustado mucho, la verdad. Me siento muy a gusto con el resultado que ha tenido. Y vamos para adelante. Seguimos haciendo medios y promocionando la canción. Un joven que cosecha éxitos fruto de su dedicación y esfuerzo. Aquí un poco de su canción. Escápate conmigo donde nadie nos vea. Nos vamos en el BM o nos vamos en el Panamera. Que a mí no me importa si tu novio se entera. Yo tengo una 40 para hacerse la entera. Nos vamos solitos, nadie tiene que saber. Nos vamos para la casa o nos vamos para el motel. Tú quieres champán o qué quieres de beber. Que esta noche es para ti, solo te quiero complacer. La gobernación del Valle los invita a inscribirse en el Festival de la Salsa Infantil Valle es Clave de Futuro. Hasta el 10 de julio estarán abiertas las inscripciones para participar en el primer festival departamental de bailarines de salsa, El Valle en Clave de Futuro. Espacio de formación, sana competencia y articulación de la cadena de valor de la salsa. Es un proceso realmente de acompañamiento, de reconocimiento, de trabajar en torno a nuestra salsa. Nosotros somos reconocidos como Cali, la capital mundial de la salsa, pero en el Valle del Cauca hay en los municipios diferentes escuelas de salsa también. Es de verdad tener un semillero garantizándole su programa de formación y en especial que podamos tener programa de formación a formadores y darle a los niños su espacio de circulación que es lo que ellos quieren. Las escuelas podrán participar en las modalidades amateur infantil, pre-infantil y profesional, con niños hasta los 13 años de edad. Pues esta iniciativa nos permite, nos hace llegar como la posibilidad grande de poder participar en eventos que de pronto por otra índole o otro tipo de organización no tenemos acceso a ellos, ¿no? Vienen cosas importantes en este evento y es que nunca se había condecorado a un coreógrafo, a un diseñador, a una sastre. El festival es un paso más que se está dando a nivel cultural para toda nuestra ciudad y para poder seguir formando y permaneciendo con nuestro estilo de baile de salsa caleña. Como novedad, en este festival se entregarán incentivos a directores de escuelas, coreógrafos, diseñadores y confeccionistas de los tres vestuarios ganadores. Asimismo, la Gobernación del Valle extiende una invitación a participar en la construcción de la política pública de discapacidad. A la Asamblea del Departamento se presentó el proyecto de ordenanza de la política pública de discapacidad. Los diputados ponentes hicieron unas sugerencias a este primer documento. Ahora el turno será para la comunidad que puede participar activamente y contribuir para que las personas con discapacidad superen las barreras físicas, sociales y culturales que obstaculizan la integración a la vida social, productiva y política del Valle del Cauca. Es muy importante que la gente participe dentro de este espacio, toda vez que son las inquietudes, los aportes, las necesidades de las poblaciones con discapacidad que deben quedar registradas en el documento. Por eso yo insisto mucho en que los aportes de la ciudadanía deben estar inmersos en esta política porque lo que no queremos es una política pública que quede solamente como un documento. En el Plan de Desarrollo del Valle está en voz, la Gobernadora ha impulsado acciones en líneas como accesibilidad con la modificación de viviendas en educación y salud a importantes avances. Cualquier persona puede participar en el tema de participación ciudadana. Pues aspiraríamos que fueran mucho más las personas que están en condición de discapacidad toda vez que las personas que están en esta situación, pues obviamente digamos que son los llamados y las personas más hábiles y más capacitadas para reflejarnos o decirnos cuáles son las necesidades de esta población. Conocer el documento técnico, participar en su construcción será vital para que la población con discapacidad cuente con plena inclusión social que garantice sus derechos y el respeto por la diferencia. El próximo 13 de julio se realizará un firmatón en Roldanillo con el fin de apoyar al proyecto de ley de iniciativa legislativa denominada Ley del Cuidador Familiar, evento que contará con el apoyo de artistas roldanillenses. La iniciativa popular encabeza la líder Nora Orozco Herrera, busca fortalecer y proteger a las personas discapacitadas, padres de familia y cuidadores de niños, jóvenes y adultos con condiciones especiales. pretenden recolectar alrededor de 12 millones de firmas a nivel nacional con el fin de que la denominada Ley del Cuidador sea aprobada en el Congreso de la República. Estamos iniciando la Ley Legislativa, Ley del Cuidador Familiar 2019. ¿En qué consiste la ley? Resulta que debemos recoger 12 millones de firmas en todo el país para que estas 12 millones sean llevadas ante el Presidente de la República. ¿Por qué 12 millones? Porque si recogemos menos, más de 1.400 firmas, tocaría pasarla por el Congreso de la República. Entonces, la iniciativa es porque nosotras somos madres con niños de condición de discapacidad. Esto incluye que por favor el Presidente nos dé un sentido económico a los cuidadores y personas de condición de discapacidad, sean niños, adultos o jóvenes. Todo Colombia, desde el Amazonas hasta el Putumayo, Valle, Quindío, Rizalán, toda Colombia. Mira, la iniciativa nace de una persona que se lleva en Manora, ella vive en la ciudad de Bogotá. Yo me enteré porque vi un noticiero y entonces empecé a llamar hasta que me pude comunicar con esas personas y ya me contaron lo de la iniciativa, me mandaron los formatos. Este mecanismo de participación popular pretende que todas las personas encargadas de la protección, manutención y cuidado de la comunidad en discapacidad sean beneficiadas por el Estado con un salario y una pensión que les permita mejorar la calidad de vida. Tal razón ha conllevado a varios líderes y cuidadores a trabajar en la recolección de firmas en los pueblos, municipios, barrios y universidades de todo el país para lograr que la propuesta sea debatida y aprobada en la plenaria del Congreso. Mostrándoles sobre la ley del cuidador familiar 2019, queremos comunicarles que esta ley no tiene que ver nada con política. Desafortunadamente estamos en un año de elecciones en nuestros municipios. Muchos candidatos nos han firmado, pero esto quiero aclararlo, no tiene nada que ver con política. Esto es una ley del cuidador familiar, el cual nos beneficia a todos los cuidadores de Colombia, no solo de Roldanillo. Todas las personas que tengan a cargo en condición de discapacidad van a ser beneficiadas por este proyecto. Aquí les puedo mostrar, este es el formato, acá viene el encabezado donde dice en qué consiste la ley. Aquí dice que debemos recoger 1.840.254 firmas, esas serían para que pasara el Congreso de la República. Dice que está hasta el 22 de julio, pero se hizo una prórroga en la registraduría, no dieron plazo hasta el 22 de octubre. Aquí sería la fecha, el nombre, la cédula y las firmas. Necesitamos que por favor nos colaboren con esta iniciativa. No es solo por el bienestar de nosotras, que somos madres con niños en condiciones especiales, sino para todo Colombia. La fase inicial comenzó con la firmatona en fundación el pasado 4 de mayo, dejando como resultado el apoyo de la comunidad en general. Así mismo en Roldanillo esperan apoyo para continuar avanzando con el proyecto de ley que pretende velar por la seguridad y protección de los ciudadanos en situación de discapacidad. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook o en Youtube como Telura Producciones. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias por ver el video.